muy buenas gente soy desden y hoy vamos a hablar del verdadero real y único buen banner de esta rotación el banner de armas y es que hoy han metido un banner nuevo y ya está dando muchísimo de lo que hablar así que vamos a echarle un pequeño vistazo recordaros que somos un canal en crecimiento y si os gusta el vídeo podéis darle un like suscribiros y compartirlo en caso de que os guste así que comenzamos vamos a empezar diciendo las armas promocionales que tenemos para este banner empezando por las de cuatro estrellas y qué personaje para mejor para cada una y luego después haremos lo mismo con las armas de cinco estrellas os indico que veremos todas estas armas en estado de refinamiento 1 pero os doy un pequeño truco y no es que haya que ser Einstein para saber esto pero los números azules que veremos en la descripción de las armas serán los que aumenten en el momento en el que refinemos esa arma bueno pues comenzamos con las cuatro estrellas y empezaremos por el rugido del león este arma nos va a dar un ataque base decente y como subestad porcentaje de ataque de habilidad pasiva tendremos que nos aumentará un 20% el daño infligido a los enemigos afectados por piro y por electro poco hay que decir de este arma sólo deciros que es bastante buena y que le irá genial a benet como tanto como dps como sub dps y a que chin a que chin ya la tenéis en el banner promocional actual pero si quieres saber lo que opino de ese banner os lo voy a dejar por aquí arriba para que le echéis un vistacillo y obviéis el ostión que le acabo de pegar al micro siguiendo vamos a ver una de las armas nuevas de cuatro estrellas que han puesto en este banner la espada lítica no os dejéis engañar no es una espada es un mandoble este nos va a dar un ataque base muy decente y un porcentaje de ataque como subestad su habilidad pasiva hará que por cada personaje en el equipo que proceda del yu e nos va a aumentar un 7 por ciento el ataque y un 3 por ciento en la probabilidad de crítico este efecto puede acumularse hasta cuatro veces lo que hará que si conformamos un grupo completamente de personajes que provienen del yu e podremos obtener hasta un 28 por ciento de ataque y un 12 por ciento de probabilidad de crítico mola verdad el único problema es tener los personajes necesarios para conformar este equipo y que ese equipo esté dentro de el meta o el equipo tipo que actualmente se juega yo personalmente no recomendaría llevar este arma a no ser que completemos los cuatro stacks y que podamos llevar cuatro personajes del yu e dentro del equipo os pongo ejemplos por ejemplo chong yun chin ya no beidú pueden ir muy bien con este arma siempre y cuando les pongamos en el equipo personajes del yu e que por ejemplo podrían ser si a lin ching yu o la niña zombi la chichi así estaríamos aprovechando al máximo las bonificaciones que este arma nos puede llegar a dar ahora pasamos al arco del sacrificio este nos va a dar un ataque base normalito y de subestad nos dará recarga de energía su habilidad pasiva lo que hace es que cuando hagamos daño con su habilidad elemental tendremos un 40 por ciento de probabilidades de reiniciar el cooldown de esta habilidad elemental sólo se puede activar una vez cada 30 segundos este arma tiene dueña y señora irrefutable y se llama diona piu piu sí exacto la niña gato que viola todas las medidas de seguridad e higiene en una tasca de mala muerte de monstas y que se vuelve una máquina imparable de poner escudos y de curar a aliados con inexplicablemente cócteles repulsivos pues es perfecta porque la habilidad elemental sostenida de diona da hasta cinco golpes y hace cinco veces daño y se tienen cinco veces en cuenta la habilidad pasiva de esta arma entonces es casi imposible fallar y cada vez que lances una habilidad seguramente tengas lo suficiente como para volver a lanzar otra lo que conlleva más recarga de energía y conlleva más ultimate así que si tenéis la suerte de tener a diona no dudéis en equipársela y empezar a subirla porque vais a tener un support barra killer muy muy pero que muy decente y vamos ahora con otra de las nuevas armas de cuatro estrellas que incorporan al banner en este caso será y vamos ahora con otra de las nuevas armas de cuatro estrellas que incorporan este banner en este caso será la lanzalítica este arma nos va a dar un ataque base bastante decente y como subestad ataque en porcentaje de arma tiene la misma habilidad pasiva que la espada lítica que ya hemos visto antes y nos aumentará tanto el ataque como la probabilidad de crítico dependiendo de los personajes que provienen del y que tengamos en el equipo y como comparten la misma habilidad pasiva también comparte los mismos problemas ya que tendremos que montar un equipo solamente para poder llevar este arma así que como mejor usuaria voy a poner así al in que podremos hacer un equipo con kiki sin q y beidu y para aquellos que hayan tenido mucha suerte y hayan conseguido a sacar a xiao en el antiguo banner de personaje pues también se la podréis equipar con un equipo con xia lin beidu y kiki por ejemplo para sacar el mayor potencial a este arma y que xiao tenga muy buen support y por último como arma de cuatro estrellas tendremos la sinfonía de los merodeadores este arma nos va a dar un ataque base un poquito más bajo de lo normal y nos dará daño crítico como subestad lo que está absolutamente genial como habilidad pasiva tendremos que al entrar el combate el personaje que lleve equipado este arma obtendrá un buff aleatorio a elegir entre tres durante diez segundos estos tres buffs aleatorios pueden ser el primero aumentar el ataque un 60% el segundo aumentar el bono de daño elemental un 48% y el tercero aumentar la maestría elemental en 240 puntos este efecto sólo podrá ocurrir una vez cada 30 segundos por tanto ya podéis ver que pese a que el arma no tenga unos stats brutales si es verdad que las pasivas que nos otorga son una bestialidad son como el subestad de otro arma básicamente y es muy bueno por contraparte el lado malo es que este va a ser aleatorio y no podremos controlar lo que queremos en el momento en el que lo queremos por esto la veo como un arma decente para clic en caso de que no tengamos ningún otro arma como por ejemplo el ojo de la percepción o la perla solar del pase de batalla también para support la veo medianamente buena por debajo de el tomo de sacrificios para sacarosa esto es porque si nos da la pasiva de maestría elemental ya nos estaría dando más maestría elemental incluso que el tomo de los sacrificios pero esto no lo tenemos asegurado y con la que sí que la veo una opción bastante bastante decente es con mona ya que nos va a aumentar todo lo relativo a ella tanto habilidad elemental como habilidad definitiva como incluso el autoataque y ahora vamos con la guinda del pastel las armas de cinco estrellas que este banner nos ofrece en este caso las dos armas de cinco estrellas que este banner nos ofrecen son buenísimas buenísimas en serio de verdad es una bestialidad son dos de las mejores armas que actualmente podrán haber en el juego a diferencia de otros banners donde normalmente un arma era buena y la otra bueno pues la otra es la que no querías y que te salía dos veces y que te replanteaba si cambiar de cuenta o coger una silla y una cuerda y empezamos por la que ya tenemos en el juego la lápida del lobo este mando le de cinco estrellas tiene el segundo mejor ataque base del juego y nos otargará porcentaje de ataque como subestad la habilidad pasiva es una auténtica pasada ya que nos dará un 20 por ciento de ataque adicional y por si fuera poco aparte al atacar a un enemigo con menos del 30 por ciento de vida aumentará un 40 por ciento el ataque a todo el equipo este arma es sin ninguna duda el mejor mandoble del juego y se acabó este arma hace al mismísimo chon y un buen suporte cosa que ni él mismo se cree por tanto los mejores para llevar este arma serán obviamente de look las razones sobran y rey son que se convertirán en absolutas armas de matar llevando este arma aquí además quiero anunciar que si me sale este arma ya que me da igual cuál de las dos de cinco estrellas me salgan puesto que tengo el piti ahí al bordecito me voy a subir en directo a beidu al nivel 80 o 90 aproximadamente lo que pueda hasta donde pueda vale y la voy a hacer main dps a ver cuánto consigo pegar con ella dicho queda y por último el arma de jutao digo el báculo de homa esta lanza tiene el segundo mejor ataque básico del juego y nos aumenta el daño crítico como subestate esto lo hace una bestialidad además por si fuese poco nos aumentará un 20 por ciento la vida todo esto sumado a que el personaje que la lleve equipada obtendrá un 0,8 por ciento de su vida máxima como daño de ataque y además cuando el personaje baje del 50 por ciento de la vida el ataque aumentará en un 1 por ciento adicional de su vida máxima ya es como te quedas el báculo de homa va a ser un arma excepcional para todo el mundo que use lanzas en concreto para su divina propietaria en este caso jutao pero como todavía no la tenemos en el juego también xiao y zon li van a hacer maravillas de ella sobre todo zon li que también escala todo absolutamente todo con vida y lo bueno de este arma es que nos da un stat aprovechable más que en este caso va a ser la vida este stat en el momento en el que nos equipamos esta lanza hará que vayamos aumentando poco a poco nuestro ataque así que ya no tenéis ninguna excusa para llevar vuestras flores a nivel 12 y decir que sois pros que nada os da y que no hace falta esquivar así que no subió la vida así que aquí lo tenéis el verdadero banner promocional de esta semana ya que sabéis lo que opino de los demás banners que actualmente tenemos disponibles sin embargo y atención a navegantes esto no deja de ser un banner de armas así que tendréis que tener muchísima cautela al pensar tirar o tirar a este banner y tendréis que saber muy bien a qué personajes equipar qué armas y si las dos te pueden valer por tanto antes de tirarle a este banner os diría que hagáis un poquito de retrospectiva y mirad qué equipo tenéis que queréis equipar o qué tenéis ya equipado y qué tal le viene a tus personajes las armas promocionales que tenemos en este evento porque al ser un banner de armas tenéis la probabilidad de que al terminarse el banner tengáis cinco lápidas del lobo y cero báculos de goma o lo que es peor que te salga el bastón de goma y no poder tirar la juta y poco más espero que os haya gustado este vídeo y que os haya quitado las dudas sobre el banner y por lo demás recordaros que vuestro like vuestra suscripción y el compartirlo está mucho más que agradecido por mi parte yo soy desde en y nos vemos por teibat